Buenas noches, saludos a la provincia, a la región este, al país, al mundo. Líder, ¿qué opinión le merece la eliminación del subsidio al sector transporte de la República Dominicana? Como muchos de ustedes saben, yo nunca estuve de acuerdo con el subsidio al combustible. Hay que ser coherentes en ese sentido, producto de que el subsidio, si se daba con justicia, yo podía estar de acuerdo. Pero la distribución que se hacía era una distribución totalmente anormal, por no ponerle otro calificativo, ya que había instituciones que no tenían cinco vehículos y recibían 200.000 galones. Y lo que hacían es que vendían este combustible al mercado, que sí lo necesitaban, inclusive a los mismos transportistas. No es el caso de otras federaciones que les faltaba combustible. En ese sentido, yo creo que la eliminación del subsidio no debe solamente abarcar al sector transporte de pasajeros, a la descarga, sino que debe eliminarse todos los subsidios. Como ustedes habrán escuchado en otras informaciones que hemos dado, solamente el sector del Cone recibe 69.000 galones de combustible, 69.000 galones de pesos al año, porque el centro de desoneración del combustible, pero además recibe más de 200.000 galones por concepto de diferentes desoneraciones. Entonces no hay realmente una equidad en la competencia. Pero no nos oponemos a que sea eliminado el subsidio del combustible, o que se clasifique y se identifiquen realmente las organizaciones que consumen este combustible. Puedo poner un ejemplo aquí claramente, APRA, APRA lo que le estaba recibiendo era 25.000 galones, y APRA gasta más de 125 con 1.000 galones de combustible. En menos de una semana. Vamos a decirte, en el área turística, puedo decirte una cuestión que se consumen más de un millón y medio de combustible, y lo que estaba recibiendo era 155.000 galones. Con esto quiere dejar dicho que esto, aunque era una ligera compensación para el costo operacional, no era tan significante. No se podía subir los pasajes, y creo que el único subsidio que se estaba dando en la República Dominicana, que se transfería y tenía un efecto en los bolsillos de los más necesitados, los más pobres, era el subsidio del combustible, subsidiado a los transportistas. Así que yo no tengo ningún inconveniente, sino que espero que alguna otra medida que se están tomando, el gobierno la va a reconsiderar, estoy seguro de eso, porque de no hacerlo se va a crear una especie de caos en el transporte, porque sería insostenible volver a la política vieja, tradicional de que las diferentes empresas de transporte tengan que acudir a los estacionamientos de expendio de combustible, como a la gasolinera, sería muy difícil cuando ya todas las empresas tienen sus propios tanques de combustible, y que imagínate, imagínate en Bávaro 4.000, 5.000 vehículos echando combustibles en diferentes bombas, es inaceptable. Creo que esto no va a ser posible, y es posible que el gobierno antes del martes esté revocando una decisión que se tomó, que se dice que es para los tanques de combustible que recibían combustible subsidiado, pero debo decirle que esos tanques están colocados desde el año 1986, producto precisamente de los que hacían muchas estaciones de combustible, cerraban a las 6 de la tarde, a veces cerraban a las 12, y cuando querían pedir un aumento en los maneras de beneficio, cerraban la gasolinera y se paralizaba el país porque no había combustible. Eso no ha vuelto a ocurrir, precisamente porque cada una de las empresas tienen sus tanques para tener su combustible de su trabajo diario. Muchas gracias, Lidia. Gracias. Manolito, ¿cómo va, Lidia? Vicepresidente. Bueno, Manolito, va bien. Es bueno comentar también, creo que vas bien, muy bien, con poco, no he encontrado nada, hay una buena acogida por parte del pueblo. Yo no estoy involucrado en el área del ayuntamiento porque yo no soy síndico, ni tengo que ver nada con esto, pero realmente yo creo que Verón necesita más, Verón necesita tener soluciones a la pobreza, a la miseria que hay en los barrios. La gente pinta a Verón, a Verón, a Punta Cana, como que si fuera el paraíso. Pero si ustedes caminan en sus barrios, sus calles, si ustedes caminan y ven que en Verón con tantas necesidades, tanta falta de servicio, donde está localizado el punto turístico que genera más del 60% de los ingresos por concepto de divisa a la República Dominicana, entendemos que hay que realmente trabajar con más fuerza, con más inversiones en la zona de Bávaro, Punta Cana. Muchas gracias, Lidia. Gracias a ustedes. Es un placer verlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo a la ciudad más importante del país, si es la provincia de la Antagracia. Gracias.